¡Ey, caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré lluverte! ¡Ay, mamá! Morena, diventa, ¿cuándo será? ¡Ey, ey, ey! ¡El sol está en la calle! ¡Ey, ey, ey! ¡El sol está en la calle! ¡Ey, ey, ey! ¡El sol está en la calle! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El sol está en la calle, compadre! ¡Compadre! 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 ¡Siguemos! ¡Siguemos! ¡Ey! ¡Empuja, empuja, empuja, empuja corazón, empuja sangre roja, corazón, es este lado de mi pecho! ¡Empuja! ¡Empuja estar presente en la masa, crezca pena de notar la mente! ¡Espuja, empuja, 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 empuja la mente! ¡Suscríbete al canal!